El clúster audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. Hoy, desde la ingravidez de nuestro columpio, vamos a dar un salto al futuro. La idea que tenemos del futuro viene determinada por las imágenes que se nos han quedado grabadas de películas, cómics o novelas. En realidad, la única forma de viajar al futuro es a través de la imaginación. El futuro aún no existe, está por construir. Solo podemos fantasear con la idea de hacia dónde nos dirigimos. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar en el presente para sentar unas bases sólidas para el futuro, porque lo que hagamos ahora serán los cimientos de lo que está por venir. Los grandes avances tecnológicos en las comunicaciones han venido propiciados por la investigación espacial. Hay muchas razones por las que viajar al espacio. Para tener una perspectiva de más altura, para responder a las grandes preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y también porque somos exploradores por naturaleza. El audiovisual tiene la capacidad de poner en imágenes y sonidos las distintas ideas de futuro que ha tenido la humanidad. ¿Y el futuro en Canarias? Nadie puede saberlo, pero nuestro invitado de hoy va un paso por delante. Jorge Amador trabaja en la Agencia Espacial Europea como responsable de programas tecnológicos, desarrollando tecnologías que servirán para misiones espaciales futuras, pero sin perder de vista la cara humana. Como él mismo dice, practica el humanismo en la tecnología. De Santa Cruz de Tenerife, del barrio de Somosierra. Sí, sí, de las calles de San Francisco, como lo llamaban en su día después de la muerte de Franco, por todos los follones que había allí. Claro, gente obrera reivindicando, peleando. Exacto, sí, sí. Y allí, soy de allí y estudié en la laguna el primer año. ¿Estudiaste ingeniería? Ingeniería, primero ingeniería y luego me fui a Madrid a estudiar informática el resto de la carrera. Y allí me quedé a trabajar. Claro, y ahora en la Agencia Espacial Europea, Jorge, investigando, innovando, pero hasta llegar ahí ha habido un camino importante. Sí, yo en Madrid entré a trabajar por casualidad, como ocurren muchas cosas en la vida, en una empresa que era, estoy hablando del 88, en una empresa de las pocas que había del sector espacial en aquel entonces, en España. Y entré a trabajar ahí y claro, yo alucinaba en colores. Ellos para mí trabajaban en cosas del espacio, en la Estación Espacial Europea, de astronautas, una cosa tremenda. Y ya, una vez que estás trabajando en ese mundillo, empiezas a conocer a cuáles son tus clientes, que es la Agencia Espacial Europea, y empieza a ser como el Hollywood, de, como los actores, pues, en Europa, pues, ir a trabajar a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, pues era el Hollywood. Y surgió la oportunidad en el 92 y me fui para allá, y hasta ahora. Y allí se investiga cosas del otro mundo o de este mundo. ¿El espacio está más cerca de lo que imaginamos? Nosotros ponemos los medios para ir al otro mundo. Sea para lanzar cohetes y poner satélites en órbita, a lo de la Tierra o hacer exploración planetaria. Ponemos los medios, la tecnología y el dinero para que ese tipo de cosas ocurran. Claro, porque el secreto del éxito es invertir, ¿no? Y hablamos básicamente de invertir dinero, ¿invertir conocimiento? Todo. El dinero hace falta, por supuesto. Pero tienes que crear capacidad. Tienes que crear capacidad. Primero, la gente tiene que estar formada en las distintas tecnologías, las ramas de la ciencia que te hacen falta. Aquí estamos hablando de todo, de informática, estructuras, propulsión, óptica, mecánica, todo. En el caso de la agencia, ¿por qué se juntaron no sé cuántos países? Porque no tenían dinero ellos solos para hacer este tipo de cosas. Entonces, se juntaron, hicieron una organización internacional y con eso conseguían tener presupuestos para abordar esos grandes proyectos, a lo mejor a día de hoy de 600, 700 mil millones de euros y que den los frutos científicos de que están dando. ¿Esas cifras no caben en una calculadora? ¿O para ustedes, para los científicos, sí? En donde yo estoy trabajando, que son los programas tecnológicos que llamamos transversales, que en vez de ocuparse de un tipo de aplicaciones concretas, digamos, cubrimos todo. Preparamos hoy, ponemos dinero hoy para crear tecnologías que se van a usar en las misiones que lancemos en 5 o 10 años. Y estamos hablando de, solamente en los programas que llevo yo, de 120, 180 millones al año de contratos con la industria. Y eso simplemente para preparar la tecnología, para ir los primeros pasitos. Luego ya, a medida que vas avanzando, estás aumentando uno o dos órdenes de magnitud incluso. ¿Y qué necesidad de ir al espacio con lo que tenemos aquí? ¿Esto luego repercute en nuestro día a día? Por supuesto, hay muchas razones por las que queremos ir al espacio. Uno, cuando estás arriba, tienes una perspectiva que no tienes desde aquí. Los satélites que miran hacia la Tierra, el caso típico de los satélites meteorológicos, esas perspectivas, claro, y que ya no podemos vivir sin ellos. Necesitamos saber, incluso con 20 minutos, media hora de adelanto, el tiempo que va a ser ese tipo. Necesitamos esa perspectiva desde esa altura. Si miramos hacia el otro lado, la ciencia, del que es un exponente importante, el astrofísico aquí en Canarias, también queremos saber, responder a una serie de preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, qué parte formamos en el espacio. Y también queremos explorarlo. Queremos explorarlo. Es una necesidad del humano, la exploración. Ya la Tierra parece que ya nos la conocemos arriba abajo y que es lo siguiente, el espacio. De momento hemos llegado solo hasta la Luna y por motivos económicos se ha abandonado esa línea y estamos más cerca de la Tierra, en órbita, pero todo el mundo ahora, las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y también Europa, están pensando en plantar bases en la Luna, incluso en Marte. Tú has hablado con muchos astronautas. ¿Te habrán contado el día a día cómo es? Sí, el día a día, sí. La verdad que la vida de astronautas es bastante sufrida, porque eso de que estar trabajando todo lleno de cables, todo lo que haces está monitorizado por 20 o 30 personas, tienes que estarte sacando sangre todo el rato. Digamos que tiene sus pros, es una cosa bastante interesante, es un reto. Le puedes decir, yo he estado en el espacio de explorar lo desconocido. Si lo desconocido está fuera de la Tierra, pues ahí vamos. Hablando de toda la revolución que ha sido en la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicar, un ejemplo de lo que hablaba del satélite también es el GPS que seguimos cuando estamos de viaje. Quizás es un ejemplo, junto con la información del tiempo, del día a día y de la utilidad que ha tenido. Hace unos 15 años lo del GPS era una cosa así, que usaban a lo mejor los de los barcos y eso, y ahora es que muchísima gente no puede vivir sin él, ya nos podemos permitir el lujo de ir a una ciudad con el coche sin haber estado nunca, sin mirar un mapa y lo que diga el GPS. Es una constelación de satélites del Departamento de Defensa Americano, es una aplicación militar bastante importante y que se ha convertido en algo, en los servicios de geolocalización, en algo realmente crítico. Y por eso en Europa, por ejemplo, la Unión Europea nos ha encargado que lancemos nuestra propia constelación, y en ello estamos, Galileo se llama. ¿Y para qué va a servir Galileo? Galileo básicamente es otro GPS, pero con más precisión, incluso se va a poder aterrizar automáticamente, despegar y aterrizar aviones con la señal de Galileo. ¿Sin pilotos? Sí. ¿Lo ha habido con personas? Sí, 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 se podría automatizar bastante, por supuesto que los pilotos están a cargo de eso, pero consiste en esa información de altura y de posición, que sea lo más precisa posible, incluso para aterrizar en condiciones automáticas. Estamos hablando de que la señal esté ahí siempre, incluso en momentos difíciles en los que los americanos le quitan precisión. En casos de guerra ha habido hace años, en la guerra del Golfo, la primera se le quitó precisión al GPS, necesitamos tener la mayor precisión y garantía de que la vamos a tener siempre. Entonces es una aplicación crítica, crítica el tener eso, es estratégico tener eso en Europa. Es un ejemplo de lo imprescindible que es que se invierta más en estas áreas, ¿verdad? Porque se habla de inversión, no de gasto en esta materia. Por supuesto. Aunque a veces no lo vemos materialmente, esa inversión, pero sí que es imprescindible. En el caso de espacio te puedo decir que se habla, en Europa al menos, de que por cada euro que se invierte en espacio, esa inversión se convierte en 3,4 euros, en valor añadido. Sean aplicaciones espaciales directamente o en servicios al ciudadano. O sea que estamos hablando de una inversión con beneficio del 340%, no está mal. El futuro, ¿cuál va a ser? La democratización del espacio. El espacio era una cosa de las grandes potencias, de muchos países, de mucho dinero, unos científicos locos que nadie conocía. Pero poco a poco se está democratizando, las tecnologías se están abaratando, están siendo más accesibles a más gente. No digo que el ciudadano de a pie pueda lanzar un satélite, pero cada vez esas tecnologías, en cuanto a precio y complejidad, se están abaratando. Y se ve que los mercados están cambiando. Leí hace poco una estadística que las previsiones de satélites que se iban a lanzar por debajo de 50 kilos, y un volumen de este tamaño, se ha multiplicado por cuatro en un año. Eso significa que el mercado está en un boom. Yo lo comparo con el paso de la informática en los años 70, 80, de los ordenadores súper enormes en las empresas, las empresas grandes y los gobiernos, al ordenador, cada uno que tiene en su casa, y luego al portátil, incluso el que podemos tener en el bolsillo, en el móvil. Tú eres un canario de Somosierra, lo recordamos que trabajas cerquita de la AIA, en la Agencia Espacial Europea. Canarias, ¿qué papel puede jugar en toda esta innovación, en toda esta investigación, y espero que en el desarrollo? Mucho, ya lo está jugando, ya lleva jugándolo un tiempo. Tenemos infraestructuras y un montón de capacidad en el aspecto científico con el astrofísico de Canarias, y los principales observatorios de astronomía del hemisferio norte. En Maspalomas tenemos la estación de seguimiento de satélites, que ya lleva funcionando desde hace muchos años. Ahora, hace unos meses, anunció una empresa suiza que van a ofrecer servicios al lanzamiento de estos satélites pequeños que nombraba antes, desde aquí de Canarias. Entonces, para mí es obvio, tenemos la ciencia, tenemos las operaciones de los satélites, tenemos lanzamiento, ¿qué es lo que falta? La ingeniería, la creatividad, lo que crea realmente valor añadido. Y eso falta, pero creo que es algo que se puede crear y se puede fomentar, e intento poner mi gradito de arena para que eso ocurra. No hace falta grandes instalaciones como harían falta para hacer una fábrica de coches o algo así, pero se podría hablar de un sector que fabricara cosas, que hiciera productos para el sector espacial. Y los recursos físicos que te hacen falta son mínimos, sobre todo te hace falta inversión en capacidad, en conocimiento, en gente, materiales de laboratorio, etc. Y a mí me parece que aquí se dan muchas de las condiciones, simplemente falta la voluntad y la inversión para llevarlo a cabo. ¿Talento tenemos? ¿Condiciones físicas también para poderlo hacer? ¿Nos falta, como digo, ese empujoncito? ¿Porque esto uno se hace o se nace? La innovación, la creatividad, se consideraba un privilegio de unos pocos, aquellos súper inteligentes o súper creativos, siempre se habla de una persona muy creativa. Por supuesto que si naces con un cierto talento estás en ventaja, pero en el fondo la creatividad tiene sus propias leyes y se pueden aprender esas leyes, y se pueden usar en nuestro favor. Fue un momento hace 14 años cuando descubrí esta, de casualidad, esto de la innovación sistemática, en una revista inglesa, un artículo de un japonés que hablaba de un ruso, ¿no? Un canario en Holanda. O sea que todo estaba enmarañado. Y fue como un momento eureka de decir, bueno, esto es la pasada, la creatividad, se puede orientar, se puede aprender. Digamos que si hay algo que en toda mi vida me ha realmente pegado fuerte, ha sido este descubrimiento. Me parece algo como la teoría de la evolución de Darwin o la tabla periódica de Mendeleev, algo que realmente es un antes y un después de ese momento. Entonces me parece algo muy importante y que hay que comunicarlo. Esto que te estoy hablando, la primera persona que empezó a hablar de lo que se llama innovación estructurada o innovación sistemática, también llamado el algoritmo de la innovación, la receta de la innovación, el primero que empezó fue un ruso en la época de Stalin, que de hecho por hablar de estas cosas lo mandaron a Siberia, porque las cosas que decían eran muy peligrosas. Pasados los años, en Rusia se empezó a enseñar en las universidades e incluso en los institutos o incluso en los centros de formación profesional, porque era una cosa que se consideraba muy importante, el saber usar las herramientas de la creatividad. Hay muchísimas aplicaciones que a lo mejor uno no se da cuenta y las tiene delante y este tipo de herramientas, de técnicas, te ayudan a encontrar esas soluciones donde otros no las ven. Y en esa materia tenemos aquí un nicho importante por experimentar, por descubrir. Tú de hecho has dado recientemente unos cursos de creatividad para profesionales varios. Después de muchos años un poco de autodidacta, tuve la oportunidad de contactar con gente en Tenerife, del Cabildo, y surgió la idea de complementar una serie de acciones que hacían ellos allí con emprendedores y complementar con esa información que yo tenía, que sentía la necesidad de comunicar. Y montamos unos cursos, ya son dos años los que se llevan haciendo. En general la gente se sorprende, pero el mensaje llega y la gente siente mucha curiosidad y me consta que la gente sigue investigando a ver qué es esto de la creatividad sistemática. Hay un concepto que es muy nuevo, que siempre existió el de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy necesaria. Tienes que conocerte a ti mismo emocionalmente, tienes que saber qué es lo que te motiva, cuáles son tus preferencias, qué es lo que motiva a aquellos que están a tu alrededor, sobre todo cuando eres un jefe de un equipo. Y cuando ya llegas a ser un líder, a lo mejor de un equipo grande, o incluso de una empresa, o de un país, de una sociedad, tienes que tener grandes dosis de inteligencia emocional. Y Jorge, todo esto que hemos estado hablando, ¿qué repercusión puede tener en la innovación en el mundo audiovisual, en el cine, en la televisión? Igual que he dicho que veo una democratización en espacio, las tecnologías están llegando a un nivel de madurez y de precio en que se convierten en asequibles para gente o entidades que antes no podían llegar a ellos. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso. Los medios audiovisuales tienen que aprovechar las tecnologías, sea de internet, sea de otro tipo de tecnologías como la animación, de efectos especiales, etcétera, etcétera. Y tirar por ahí. Por ejemplo, esa crisis que se habla del mundo del cine, que la gente no va al cine, que la gente lo que hace es que se baja las películas. Yo creo que hay que convertir ese problema en una oportunidad. Hay que pensar qué es lo que está ocurriendo y ver cómo darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad. Tú que estás en la Agencia Espacial Europea, a nivel tecnológico, el futuro, ¿qué es lo que más nos va a sorprender? Vamos a seguir evolucionando en ese conocimiento, vamos a generar predicciones del tiempo cada vez más exactas y en menos tiempo. Vamos a tener visión sobre ciertos puntos de la Tierra que a lo mejor ahora pasamos sobre ese punto una vez cada dos días, una vez al día. A lo mejor vamos a hacer constelaciones de forma que tengamos una visión permanente, vamos a aumentar la resolución de los instrumentos para ver a lo mejor de 10 metros y ver que lo que ahora es un píxel borroso, el que sea una serie de píxeles donde se ve un coche, una persona, etcétera. Creo que vamos a seguir avanzando en conocimiento y tecnología para llegar a controlar mejor el mundo en que estamos. Que vamos a estar todos controlados y todos vigilados. La tecnología nunca es 100% buena, siempre tiene sus pros y sus contras. Entonces es una cuestión moral, incluso ética, de ver dónde paramos. Y algo tan sencillo como un remo, como un columpio, esto no tiene muchos secretos y qué agradable es, ¿no? ¿Verdad? Tú desde que tu niña no era pequeñita no te remabas. Pues hace tiempo que no empujo, ¿no? No empujo yo un columpio y montarme creo que bastante más. Pues tengo dos imágenes. Una posapocalíptica, donde las islas se han aumentado con plataformas de cemento conquistando territorio al mar para hacer más edificios turísticos y tal. Pero también tengo otra que es un poco más idílica, donde hemos aprendido a convivir mejor con la naturaleza y a valorar lo auténtico y lo único que es el espacio este donde vivimos. Montañas en medio del mar, que son espectaculares. En los 60, la productora inglesa Hammerfield Production rueda en Canarias dos de sus películas más emblemáticas. Hace un millón de años, Don Shaffey, 1966, y cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, Val Gués, 1970. La primera convirtió a Raquel Welch en estrella de cine. Su imagen, ataviada con un bikini de piel de cabra en las cañadas del Teide, ha quedado como uno de los iconos de la década. Hola, soy David Sain, soy guionista y director de Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, residente en Sevilla oficialmente a día de hoy. Y, bueno, mi historia es bastante sencilla y típica, ¿no? Salí a los 18 de la isla y, bueno, así con la rebeldía de la juventud y tal, pero finalmente terminé en un curso de realización aquí en Sevilla, donde conocía, bueno, tuve la suerte de conocer a unos compañeros con los que luego, pues, decidimos hacer algo que ha sido muy importante en nuestras vidas, ¿no? Que ha sido, pues, la serie Malviviendo. En realidad, al principio lo hicimos sin ninguna pretensión, más allá de poner ese link en nuestro currículum, intentar conseguir trabajo en una productora, en un canal o lo que sea, pero las redes sociales funcionaron bien, los blogs importantes nos retuitearon porque gustó el capítulo y al final nos vimos que en una semana después de poner el primer capítulo en internet teníamos más de 100.000 visitas y decidimos seguir adelante, ¿no? A día de hoy ha terminado, fueron 30 capítulos, 3 temporadas completas, que, bueno, ya hemos mantenido durante todo ese tiempo el título, digamos, de ser la web serie mapista de España, ¿no? Y muy contentos con eso, además, pues, hemos conocido gente genial y hemos trabajado, pues, hemos ido mejorando porque ha sido también una escuela, ¿no? Lo bonito de todo esto es que, gracias al éxito de la serie, pues, pude cumplir uno de los deseos que se me ocurrían al principio de toda esta aventura, que era, pues, poder grabar un capítulo en Canarias, ¿no? Así que lo conseguí y fuimos a Las Palmas a grabar el primer capítulo de la segunda temporada que se llama La verdadera historia de Jesús Blanco. Sin duda de mis preferidos tiene, yo siempre lo digo, yo creo que tiene la luz más bonita de toda la serie, ¿no? De los 30 capítulos. Y la verdad que fue una experiencia genial porque grabé en el barrio donde me crié, grabé cerca del cine donde iba a pelar la pava de joven, grabé en el parque donde me juntaba con los colegas y entonces fue muy bonito porque ese capítulo habla mucho de mí, ¿no? Y yo, hombre, lo tomo como algo súper personal. A día de hoy, pues, la serie ha terminado y, bueno, hay un futuro que es bastante dulce delante, ¿no? Estamos preparando nuestra primera película y, bueno, y ojalá todo salga bien, lo suficientemente bien como para cumplir ese otro deseo de volver a la Tierra y trabajar allí porque, bueno, siempre he pensado que hay sitios que conozco y en los que he crecido que están ahí un poco desaprovechados y me gustaría ser a mí el primero que los pillara por banda. Y sobre todo, pues, eso, trabajar con la gente que conocí después de venir a Sevilla, en Canarias, que se dedica a esto y que, bueno, hay gente genial, que prácticamente todos los colegas de allí, del mundillo, pues, salen también en este capítulo del que os hablaba. Y, bueno, la verdad es que sí, yo creo que, al fin y al cabo, uno siempre tira un poco para la Tierra, ¿no? Y sí que es verdad que siempre que voy, pues, se me ocurren muchísimas ideas. Cojo siempre a mi colega Carlos Luis, que es también otra persona importante de Malviviendo y lo aprovecho ahí, ¿no? Lo exploto bastante como actor, haciéndole diversas jugarretas y con la ganas de eso, de, joder, de conseguir ese sueño que tenemos todos de triunfar en lo que nos gusta, ¿no? Y con el tiempo, pues, quién sabe, hacer las cosas, llevarme toda la pasta por ahí, para las islas, y hacerlo todo ahí. Y, bueno, encantado. Ya nos vemos. Canarias creo que la imagino como uno de los espacios de Europa donde la vida puede ser más agradable, más posible, más ecológica. Yo imagino una de Canarias del futuro sin coches contaminantes, sin barcos, sin buques y plataformas que ensucien todos los puertos de las islas y la imagino más correcta con el medio ambiente. Soy Miguel Miranda, soy licenciado en Villas Artes, nací en Tenerife y me dedico a la animación, a los dibujos animados. Cuando era pequeño y salía del cole, lo primero que veía cuando llegaba a casa era a mi madre pintando, ¿no? Mi madre pinta al óleo y pintaba cuando yo era pequeño. Después de merendarme sentaba a ver las grandes series míticas de animación de la Warner o de Disney. Cuando terminaron las series me iba a mi cuarto a pintar. Y mientras todos los niños del cole pintaban con ceras y crayones y lápices, pues yo lo hacía con las pinturas de mi madre, ¿no? Yo me crié eso, entre tubos de óleo y olor a borra. La oportunidad de trabajar en animación surgió a la raíz de los cursos de animación que organizaba La Mirada. Por aquel entonces yo tuve la suerte de poder hacer el primero de esos cursos y formarme, ¿no? Y después de ese curso empecé directamente a trabajar en la casa animada. Para mí la importancia de la animación es crucial para la infancia, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que la animación, los dibujos animados, son el primer contacto que tienen nuestros hijos con la cultura. En ese sentido, nosotros los que nos dedicamos al mundo de la animación tenemos la, yo diría que hasta la obligación de transmitir unos valores como solidaridad, igualdad, tolerancia. Y ahora es el momento de mirar al futuro. Y en ese futuro veo que es posible crear una industria, una industria capaz de exportar todo el talento que tenemos en Canarias, ¿no? Es posible porque la animación no requiere de grandes recursos, no requiere de grandes inversiones, no requiere de consumo del territorio. Se puede hacer animación desde un estudio muy pequeñito con un poco de tecnología y lo más importante que tenemos aquí, que es el talento y la formación. La formación la damos y el talento existe. Por lo tanto, creo que ese futuro lo veremos en algún momento. Esta es una de las razones por las que trabajo cada día y espero que en algún momento ese sueño se haga realidad. El auge de la producción industrial de cine en España en los 60 del siglo pasado hace que en Canarias también se rueden algunas españoladas. Más bonita que ninguna, Luis César Amadori 1965 con Rocío Durcal y Hay que educar a papá, Pedro Lazaga 1971 con Paco Martínez Soria son las más destacadas. Siempre vivo en el futuro. Siempre. Mi mente es nunca quedarme atrás porque soy una persona que siempre voy caminando, he estado en bastantes ciudades diferentes, entonces siempre voy con el pensamiento futuro. Nunca me puedo quedar atrás. Por ahora. Yo vivo, personalmente vivo en el presente y la ilusión siempre hace mirar un poquito al futuro, pero a mí me gusta vivir el día a día y me gusta vivir los eventos como vienen y las cosas como vienen. Hombre, yo creo que hay una conjunción por profesión. Estamos anclados, habitamos en el pasado, por pragmatismo nos debemos al presente y por esperanza tenemos que mirar los ojos hacia el futuro. Pero bien es cierto que por la filosofía y la identidad del hombre contemporáneo estamos más anclados en el aquí y en el ahora. Hemos perdido la memoria del pasado y casi no tenemos imaginación para el futuro. Hola, soy Mari Carmen Sánchez, soy una actriz gaditano-canaria, eso quiere decir que nací en Cádiz pero toda mi vida ha discurrido aquí en Canarias, con lo cual también soy muy canaria y tengo la suerte de dedicarme precisamente a eso, a actuar, a que mi pasión, que es la actuación, se ha convertido en mi trabajo, en mi manera de llevar la vida hacia adelante y de vivir. Bueno, hace muchos años que trabajo, mi carrera básicamente se ha desarrollado aquí en Canarias, aunque desde un tiempo para acá he tenido la suerte también de dar un salto cualitativo, pero no pierdo nunca de vista que estos son mis principios. Llevo muchos años trabajando, dedicándome precisamente a subirme a los escenarios y en estos momentos de mi vida ponerme delante de una cámara. Lo más importante que me ha pasado últimamente ha sido participar en una serie que se llama El tiempo entre costuras y hay un antes y un después en mi carrera, evidentemente después de esa serie, por la repercusión que ha tenido a nivel nacional. Mi presentación a nivel nacional, digamos, en el mundo audiovisual fue gracias a una película que nunca le estaré lo suficientemente agradecida, que es una película que se llama La Caja, una película dirigida por un director canario, Juan Carlos Falcón, que supuso, digamos, mi presentación en el mundo audiovisual. Creo que desde aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Este director demostró que con un buen guión y con talento que hay mucho en esta isla, a todos los niveles, se puede hacer una buena producción audiovisual. En el caso de La Caja, es mi película Talismán. Se rodeó de grandes actores, entre los cuales tuve la suerte de que contaran conmigo y, bueno, es la muestra de que aquí se pueden hacer desde el audiovisual cosas muy, muy, muy importantes y que hay mucho talento para hacer. Wester, Peploons, Thriller, Comedias, filmes internacionales en los años 60 y 70 rodados en Canarias son Doto Ichiman Kairi, Yun Fukuda, 1966, con Toshiro Mifune, Sugulagut de Salina, George Lautner, 1969, con Rita Hayworth. También los enanos empezaron pequeños, Werner Herthoff, 1970, La Isla Misteriosa, Juan Antonio Barden, 1973, con Omar Sharif. Y por la senda más dura, Antonio Margueriti, 1975, con Lee Van Cleef. El futuro, mire, el futuro, es que el futuro, yo, 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 si, bueno, si no fuera que tengo miedo de que se me parta el labio, me reiría. El futuro, el futuro no es nada. El futuro no existe. El futuro no se ha hecho, no ha pasado nada, no ocurre nada. Y, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Pero, amigo, no, no lo liemos. No se lie, no mire para otro lado, mire para aquí, que puede ser que pise un charco. Hola, soy Damián Pérez Alezcano. Nací hace 40 años en Las Palmas de Gran Canaria. Desde casi tres años hasta los cinco, tuve un impacto con una película en el cine, en la primera línea del cine. Estaba viendo una película que era El Imperio Contra Ataca. Me impactó tanto que a partir de ahí quise ser director de cine. Y no como una fantasía, sino lo que quería era crear historias y generar historias. Durante toda mi vida desarrollé una habilidad para crear o comunicarme a través del audiovisual. De hecho, de pequeño entregaba mis trabajos con vídeos. En el año 1999 hice mi primera película de animación hecha en plastilina llamada El Podría Ser Peor y pues tuve la suerte de estar nominado a los premios Goya y esto me sirvió como impulso para hacer la campaña del euro. Hicimos en el año 2000 una maqueta que fue al concurso de a nivel nacional y parte europeo que estuvieron compitiendo otras productoras. Para hacer una maqueta para el Ministerio de Economía y Hacienda para hacer lo que fue la famosa campaña del euro la familia García y ganamos y pues curiosamente fue un equipo canario su mayor parte un equipo canario había un primo que me decía yo digo en el colegio que el que hizo la campaña del euro es mi primo y nadie me cree y todo el mundo se ríe que eso no es un canario eso seguro que fue alguien de Madrid que lo hizo y eso siempre me ha hecho mucha gracia ese complejo que tenemos como que en Canarias no se puede hacer nada desde entonces he desarrollado un proyecto que se llama Animayo que es un festival internacional de cine de animación videojuegos y efectos especiales es como un laboratorio de donde se capta el talento y buscamos el talento canario o el talento internacional para inspirar a la gente de Canarias en este caso un gran Canarias que se desarrolla el festival a todo el mundo ¿no? bueno hay un tópico que siempre se dice que la unión hace la fuerza yo creo que esto es un concepto es un concepto real pero es un concepto que no debemos simplemente verbalizar es decir no vamos a unirnos para hacer yo creo que realmente cuando va a tener sentido es cuando uno siente profundamente que hay una interdependencia porque una persona sola o un estudio solo o un productor solo no puede tener es imposible que pueda tener todos los medios o pueda tener todas las cámaras o pueda tener digamos ni siquiera todo el talento concentrado de una cosa tú puedes ser un buen productor puedes ser un buen director quizás puedes ser un buen productor director y guionista y bueno y si me apuras mucho un buen productor director y guionista y animador etcétera pero no vas a poder tenerlo todo entonces yo creo que es interesante aprovechar la sinergia de todos yo sé que es fácil decirlo y cuando no se siente realmente el sentimiento y el contenido de la unión hace la fuerza creo que simplemente se queda en palabras y bueno se la lleva el viento y no vamos a llegar a nada pero cuando realmente entiendes la interdependencia de todo yo creo que ahí es cuando realmente avanzaremos me imagino voy a imaginármela con los mismos hoteles con las mismas carreteras aunque bien asfaltaditas pero me imagino una Canaria conservada y querida desde el espacio tenemos una perspectiva más amplia de nuestro lugar en el todo y eso nos ayuda a proyectarnos en el futuro en Canarias tenemos unas condiciones inmejorables pero hace falta desarrollar la creatividad y la innovación para despuntar como líderes en el futuro y no lo duden en el futuro la vida transcurrirá en imágenes y sonidos en el futuro en el futuro Gracias por ver el video.